Y hoy empezamos nuestro recorrido en la Feria Exposición y lo vamos a hacer con una propuesta de excelentes inversiones junto a MDU. El anfitrión de la noche es el licenciado Hugo Añez, ¿cómo está? Así es, muy buenas noches. Estamos vendiendo actualmente terrenos de alta plusvalía, como ser por ejemplo, estamos con el mirador del Urubó. Son terrenos que están en el municipio de Las Cruces, son terrenos de 360 metros cuadrados hasta 1800 metros cuadrados. Que contamos con dos lagunas navegables, una de 4 hectáreas y otra de 18 hectáreas. Y esta es la vista real desde los terrenos hacia Santa Cruz. Acá estamos con una promoción actual del 50% al contado y al crédito a 10 años plazo al 30% de descuento. Oasis del Urubó está a 12 kilómetros del puente y es una urbanización cerrada. Es decir, un condominio privado con todo pavimentado. Exactamente. Está actualmente a 15 minutos el puente de Mario Follanini. Actualmente están las calles totalmente abiertas y lo que va a tener va a ser doble ingreso controlados, que es solamente de pesca, que va a empalmar juntamente con la piscina, que la piscina va a ser con cascadas. Va a tener cancha de beach volley, parqueo para la visita y es ideal para el concepto de vivienda. Y al frente va a haber lo que viene a ser colegios, universidades, farmacias y bancos. Eso queremos que usted lo capte, se quede con esa idea y ya de esa manera se acerque a preguntar por las ofertas feriales que les vamos a decir súper rapidito para despedirnos. Los invitamos del pabellón Santa Cruz. Estamos con una oferta ferial, se da un 6% de cuboto inicial, tiene un 30% de descuento. Y al contado contamos con un 50% a sola firma con carnet de entidad. Perfecto, no pierda esa oportunidad entonces. Si usted tiene una platita, inviértala bien, váyase con papeles y que le reduzcan el 50% por pagar al contado. Interesante porque también hay créditos a 10 años plazo, muy fácil y seguro además.